Mi nombre es María Teresa Alvear, soy médico veterinario zootecnista. Trabajo aquí en el Zoológico de Guayabamba ya dos años y un poco más. Ahorita lo que vamos a hacer es un enriquecimiento ambiental para felinos. El enriquecimiento ambiental básicamente son actividades, juegos que se les hace a los animales para que permanezcan siempre activos, que tengan alguna cosa en que desarrollar sus habilidades. La idea es que igual el felino va a manipular todo el elemento con sus patas, entonces este no va colgado, no va nada. Puede ponerse panza arriba, a jugar, lo que sea. Lo que les va a traer es el olor de la carne y lo que les va a dificultar en este momento el sacar, simplemente sacar la carne, son estos tubos que están en el medio, están estorbando, como quien dice. Cada uno tiene el Zoológico, entonces vamos a ver lo que pasa. ¡Gracias!